La presencia en el departamento de San Martín, el día histórico lo consideró por esto de iniciar el proceso de vacunación. En líneas generales, ¿qué le podemos decir a los vecinos, no solo del departamento, sino de la provincia, en cuanto al tiempo que puede llevar vacunar al territorio de Santa Fecina? La mejor vacuna que existe es el barbijo, el distanciamiento, el lavarse las manos con agua y jabón y el alcohol. O el alcohol. Estas son las cosas que siguen vigentes porque empieza un proceso de vacunación que nos va a llevar seguramente entre 6 y 8 meses. Tenemos un cronograma que se inició en el día de hoy para todos los responsables de las terapias intensivas, las llamadas camas críticas, médicos, enfermeras, camilleros, el personal de los auditorios, los que realizaron los hisopados, es decir, todos los que han estado en la primera línea de contacto con las personas contagiadas con COVID. A partir de allí, en la medida que las vacunas vayan llegando en enero, se completa todo el personal de salud, todo, de toda la provincia, público y privado, lo de hoy también es público y privado, todas las terapias de la provincia en general son las que comienzan a vacunarse hoy y se sigue por los próximos días. 12.000 dosis ya llegaron ahora, el 4 de enero llegan las otras 12.000 dosis a la provincia de Santa Fe, con lo que se cubre el personal de terapia. En la medida que vayan llegando en enero, 4 millones de dosis para la primera de las dosis a colocarse, ahí comenzaremos con todo el personal de salud, como te decía, el personal de seguridad, el personal de educación, que es el deseo de poder cubrir en enero y febrero el mayor nivel de vacunación. Allí va la Argentina, va a poder tener un total de 10 millones de personas vacunadas, con lo cual siempre hay que calcular que para Santa Fe las dosis son el 8%, que es más o menos el esquema de población con el que se trabaja. Nuestro deseo allí es que podamos tener a todos los mayores de 60, estamos esperando la autorización del ACMAT para la vacuna, está en el tránsito de la habilitación, seguramente puede darse en esta semana. Entonces, a lo que es salud, a lo que es personal de seguridad, se le va a sumar los mayores de 60, particularmente allí, priorizando, como lo hemos recomendado varias veces, todo el tema de los recaudos a tomar con los geriátricos, es decir, donde tenemos comunidades cerradas, los geriátricos, seguramente los centros de atención a personas discapacitadas, que viven en centros de esas características, y después completar con todas esas dosis de lo que son los 10 millones de vacunas rusas. En marzo se empalva con la provisión que ya tendría que estar brindando, marzo y abril es el compromiso de AstraZeneca o la vacuna de Oxford, como se la quiera denominar, allí seguiremos completando todos los mayores de 60 y todas aquellas personas entre 18 y 59 años que sean factores de riesgo, es decir, personas con diabetes, obesidad, son personas que van a estar consideradas en ese rango etario como prioritarias. Así que esa es la secuencia y en la medida que vayan ingresando las dosis de los distintos laboratorios, de las distintas vacunas que adquirió la Argentina, la idea es que nosotros podamos tener antes del ingreso al otoño la mayor cantidad de la población vacunada. Señor Gobernador, usted ha dado un panorama hace algunos instantes acerca de la situación actual de la provincia y ha hablado específicamente de la obra pública y en sí de las dificultades por las cuales atravesó este gobierno, evidentemente en pandemia. ¿Nos podría hacer un breve resumen hoy, casi finalizando el año entonces, sobre la situación provincial? Nosotros terminamos el año con obra pública en todo el territorio provincial, sean todas las refacciones, arreglos, ampliaciones que se han dado en el sistema de salud, algunas de ellas continúan, van a continuar en el verano, una de ellas es la del hospital en San Javier. Todo lo que es el trabajo en ruta, ya sea tramos nuevos o instancias de mantenimiento de las mismas, mejorado de caminos terciarios, caminos rurales, y fundamentalmente toda la construcción de viviendas, todo el trabajo en el sistema penitenciario, algo grave para poder contar con más plazas. El tema de la seguridad es una de las expectativas mayores de la población. Se ha detenido mucha más gente y no hay lugares donde tenerlos. Por lo cual, hay que trabajar contra el reloj en las ampliaciones y en las nuevas construcciones para que pueda el servicio penitenciario absorber en el menor tiempo posible personal que a veces es detenido, que tiene que estar en alguna de las comisarías antes de pasar al servicio penitenciario. Refacciones en muchísimas de las escuelas de la provincia y se ha estado, además, trabajando con obras importantes de intervenciones en agua potable y en ruacas. Había una inversión de 1.500 millones visitados en el año. Están comenzando también muchas obras en distintos municipios y comunes y a las que se le va a sumar recursos de un convenio de Nación con Provincia dentro del programa Argentina Hace, que va a habilitar más obras en distintos municipios de la provincia. En definitiva, terminamos el año en la contracara de cómo lo empezamos. Empezamos con muchas deudas sin poder pagar la deuda acumulada que se había quedado de más de 6.000 millones de pesos. Hubo que negociar y empezar a pagar toda esa deuda antes de retomar el ritmo y hacerlo en pandemia. Tuvimos una etapa donde la construcción estaba en la duda de si se habilitaba o no se habilitaba la obra privada y demás. Lo fuimos haciendo y hoy tenemos, tanto en obra pública como en obra privada, un muy, muy buen ritmo de construcción en la provincia de Santa Fe. Te diría que en todas las localidades hay una obra, ya sea directamente por alguna o por los aportes como los que acabamos de entregar de obras menores que los municipios han movilizado a mucha de su obra pública y fundamentalmente lo que nos ayuda a movilizar empleo en cada pueblo y en cada ciudad de la provincia. Última pregunta. Como es la última pregunta la quiero compartir con la Ministra y con Enrique, por supuesto. En el caso de la Ministra, para conocimiento de toda la gente del Departamento San Martín, de nuestros oyentes, de los televidentes, ¿cómo sigue este proceso licitatorio? Se abrieron, digamos, cada una de las ofertas. ¿A partir de ahí cómo son los tiempos como para comenzar a ver acción verdaderamente en lo que va a ser la ruta San Jorge y las petacas? Y la última pregunta la quiero compartir también con Enrique porque aquellos que los conocemos de muchos años a Enrique se lo notaba sumamente entusiasmado por este momento, por lo que significa la obra, ¿no? Bueno, ahora desde Vialidad Provincial se analiza cada una de las ofertas. Allí quedó muy bien expuesto el monto económico de cada uno, hay que analizar todos los aspectos legales, hay un conjunto de cumplimientos que deben hacer las empresas, no solamente la oferta económica, sino también cumplir con requisitos del registro de licitadores, demostrar que tienen la capacidad técnica para llevar adelante la obra, y eso va a una comisión de adjudicación que más o menos toda esa gestión lleva alrededor de 30 días, y entonces estimamos que si todo está bien, en los primeros días de febrero podríamos estar iniciando la obra. Bueno, la verdad que feliz y no tenía dudas de lo que habíamos hablado con el gobernador antes de la campaña, que no nos iba a fallar con esto que habíamos charlado en la oficina, donde le habíamos presentado un parte de las diferentes obras que habían quedado truncas y promesas incumplidas de gestiones anteriores. Sí me preocupé en un momento del año por el tema de la pandemia, porque la economía no venía bien, los recursos no estaban, la situación de la provincia no era buena, teníamos los números que publicaban, y eso me preocupó bastante, porque si no había recursos, cómo iba a cumplir con sus palabras, como siempre me dijo, yo voy a hacer todo lo posible para que esto se pueda realizar, porque estaba en juego la salida de la producción, no sólo como dijimos antes de la empresa de Patti, sino que también la producción agropecuaria, el transporte comercial, todo lo que viene del oeste al este, que pasaba por la ciudad. Y hoy, habiéndose concretado esto, sentía como tocar el cielo con las manos, pero reitero que no tenía dudas de que si las condiciones estaban dadas y la economía lo acompañaba, Omar Perotti no nos iba a fallar, como tampoco Silvina Frana, que conversó con nosotros mucho tiempo antes, y era administrador de vialidad. Con Silvina también hablamos de muchas obras, así que sí, la verdad que me siento feliz, contento, y como bien decía el gobernador, por nuestra gente. No tanto por nosotros, que estamos en la función, en la política, hacemos todo lo posible, pero por nuestra gente, que ellos merecen calidad de vida y todo lo mejor de los gobiernos para que puedan vivir en una ciudad tranquila, con seguridad, con el tránsito ordenado, y así que, bueno, feliz por eso, pero reitero, por nuestra gente, que tanto acompaña y apoya, y necesita que nosotros también le demos siempre la respuesta que ellos están esperando.